Música Este domingo 6 de agosto a partir de las 14.30 horas los esperamos en el Club Independiente para participar del festejo del Día del Niño vamos a comenzar con una serie de juegos al aire libre luego un show busilsense donde habrá espectáculos relacionados a todo lo que es actividad de circo compartiremos una linda merienda y finalmente compartiremos el sorteo de 20 bicicletas para los niños que allí estén presentes así que bueno aprovechamos a reiterar la invitación al festejo que fue organizado por las distintas secretarías del municipio tanto la Secretaría de Deportes, de Cultura, de Salud y Acción Social además bueno esta semana tanto el día jueves como viernes van a estar visitando las calles de nuestra ciudad un grupo de payasos y personajes como es el Sapo Pepe que van a estar invitando a todas las familias y a todos los chicos y van a estar visitando las instituciones educativas para invitar a todos los niños y familiares para que formen parte de este festejo y que nos puedan acompañar este domingo 6 de agosto a partir de las 14.30 y agradecer a todo el personal de la Secretaría de Obras Públicas que ha colaborado con el reacondicionamiento del club para que este festejo sea todo un éxito y agradecer a todo el Fisher